Hola, bienvenidos otra vez a su canal, a FurbyCover1683 Me salió Este, vamos a jugar el gameplay Ay, perdón El gameplay número 8 De Resident Evil Ya para Dos setenta y tres Ay, che cuarentena La verdad que Fierro está trabajando No importa lo que nos pasó Pero bueno Vamos a echarle ganas Vámonos pues Suscríbanse a mi canal La FurbyCover1683 Es lo que les digo Y pues Pónganle like Compártanlos Y ponganle la campanita Para que Cuando se suban los videos Vean Ok Voy a dejar dos cosas Antes empezamos No 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Oh, hijo de la chula! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Vamos a hacer esta! ¿Qué tono? ¿Lo que va a pasar? ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Hm! 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 Oh, you son of a bitch. Oh, I'm good. Oh, that's okay, that's okay. Oh, you son of a bitch. 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 You son of a bitch. Oh, you son of a bitch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya para acabar con esta ¿Dónde se oye? ¿Dónde se oye? ¿Dónde se oye? Ah, Crank Me siento el Crank Ah, no Bueno Ah, ya Ya me acuerdo ¿Dónde y cuando? Bien Bien Lo bueno, chavos This is Brad If you can't answer me Somehow give me a sign Chris de Brad Chris de Brad Can you hear me? Brad Damn Damn No, no No, no No, no No, no No, no No hay miedo No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no ¡Nada! ¡Qué chido! ¡Nada! ¡Qué chido! ¡Oh, yes! Whisker... ¡Gio! Aquí se vino algo, hijo de su puta madre. Agárrense. Ay, no mames. Where's the hunter, motherfucker? Ay, no mames. 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 Tengo miedo. Tengo scared. Oh, shit. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo tiempo de hacerlo. Sí. Me la aviento. Pues como les digo. Eso es lo que no me gusta. Cambio de cámara. No me gusta para nada. No me gusta. 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 No. No. No, espérame Miren Acá hacia abajo Cambio de cámara Hacia arriba Cambio de aquí Así le dejas apretado Y cambias, se revuelta Entonces no me gusta Miren ¡Juss! Jaguah ote servo Padre ¿Por qué? Oooo ooooh ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.